Hay dos tipos de subsidios, uno es reintegrable y el otro no reintegrable. Estamos trabajando con ambos. Nosotros desde la Secretaría de Finanzas simplemente estamos ejecutando el expediente que se inicia en la Dirección de Desarrollo Social. Un expediente que tiene que cumplir con determinado formato mínimo y contener determinada documentación para llegar a la conclusión de cuál es el monto que se le asigna. Después hay un informe del área de la Dirección de Vivienda donde se hace la estimación respecto al dinero que cada beneficiario tiene adjudicado y cuál es la mecánica, si es reintegrable y si es no reintegrable. Todos estos beneficiarios desde la Secretaría los estoy deteniendo yo personalmente los que están asistiendo aquí al área. Y bueno, convenimos el mecanismo para ir entregando los fondos. Todas las personas beneficiarias que han estado llegando al área se las estamos asistiendo con los montos que ya han sido previamente determinados. Hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente. Incluso en algunos casos hasta hay algunos vecinos que ya han concluido con su obra por la cual había sido destinado el dinero y otros que están empezando. Algunos han venido esta semana, se han acercado a tres o cuatro vecinos. Hoy incluso creo que le estamos entregando a algunos de ellos dinero, mañana a otros también para que vayan avanzando en las obras. Y desde el inicio le habíamos dado prioridad a lo que era puntualmente la obra de cloacas, que tenían asignadas cloacas. Que bueno, eso seguimos de alguna manera con esa prioridad. Y vecinos que tienen solamente asignado dinero para la obra de cloacas, hay otros que están con cloacas y algún otro tipo de... digamos, para hacer algún mantenimiento, digamos, en la vivienda que ya está asignado para, puede ser, no sé, estoy diciendo algún muro, alguna vereda, algún piso. Y dentro de algunos beneficiarios también están que reciben una parte que no es reintegrable y otra que es reintegrable según el caso y la solicito que han realizado. Y en base a también el estudio que va haciendo en el área de desarrollo social, según en qué tramo lo podemos incorporar. ¿Y de los 400.000, qué cantidad de dinero ya se ha destinado, digamos, a los beneficiarios? Recién mañana voy a tener esa evaluación, pero son, te digo, en cantidad de vecinos hasta ahora, son dos vecinos solamente. Debemos estar hablando, no sé, un número próximo de estar superando los 10.000 pesos, es poquito. ¿Hay muchos expedientes que todavía no se han ejecutado, no se han, digamos, entregado el dinero? Sí, hay muchos. Muchos porque no han asistido los vecinos aquí al área.